¡Silla, silla! ¡Vamos, consigue una silla! Recuerdo que ya ves que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré que yo me enamoré De los tolindos lobos de tu labio robusto y olvidaré Hoy esta canción que lleva alma, corazón, mi vida Esa es cosita rara más de dos Porque no tengo fortuna, esa es cosa yo vuelvo Alma, corazón, mi vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré que yo me enamoré De los tolindos lobos y tus labios rojos que lo olvidaré Hoy esta canción que lleva alma, corazón, mi vida Esa es cosita rara más de dos Porque no tengo fortuna, esa es cosa yo vuelvo Alma, corazón, mi vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti